Es muy triste cuando la música se ve manchada por la violencia, tal y como sucedió el lunes 22 cuando estalló una bomba en el concierto de Ariana Grande en la arena de Manchester, en donde 22 personas perdieron la vida y más de 60 resultaron lesionadas. Como homenaje a las víctimas, muchísimas personas salieron a la calle y se reunieron en el St. Anne's Square, en donde después de guardar un minuto de silencio, una mujer comenzó a cantar sola Don't Look Back In Anger de Oasis. Lo que pasó después sí nos puso la piel de gallina porque muchos se le unieron recordándonos que la violencia y el enojo no son la respuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.